¿Sabías que el 80% de los emprendimientos desaparecen a los dos años de operación por problemas financieros? ¿Quieres ser parte de ese 20% que triunfa? Soy Guagua Rufinelli, economista organizadora de finanzas y hoy te voy a contar tres pasos para llevar tu negocio al éxito financiero y que encima puedes empezar a aplicar desde que termina el vídeo. Paso número uno, todo empieza en la mentalidad. ¿Sos o no sos emprendedor? ¿Tenés o no tenés un negocio? Literalmente lo que pensamos y lo que nos decimos a nosotros mismos crea nuestra realidad. Es así de sencillo. Vos podés tener una idea de negocio genial, pero para que un emprendimiento sea exitoso necesitas más que una idea genial. Necesitas aprender a gestionar un negocio y cuanto antes aceptes que tu emprendimiento es un negocio y cuanto antes te empieces a manejar como un negocio, más rápido vas a ver los resultados que esperas. Te cuento algo, desde el momento en que haces la primera venta, desde el momento en el que tienes el primer cliente, ya tenés un emprendimiento en marcha. Es importante que empieces a desarrollar la mentalidad de dueño de negocio. Cada vez que tengas que tomar una decisión financiera, quiero que hagas este ejercicio de pensar, ¿cómo maneja un empresario o un dueño de negocio el dinero de su emprendimiento? ¿Qué tipo de decisiones toma? Ponete en ese papel, mentalmente vete a vos como dueño del negocio que soñas. ¿Por qué es tan importante que tengas una buena relación con las finanzas? Porque te animas a emprender para generar plata, ¿verdad? Porque querés una vida diferente y las finanzas son el medio por el cual vas a comprar ese estilo de vida que querés para vos. Porque si querés que tu negocio prospere, tenés que ocuparte las finanzas. ¿Qué razones tan poderosas, verdad? Es por eso que a mí me hace tanto ruido cuando los emprendedores dicen, yo no entiendo nada de números, yo no quiero saber nada de números. Yo siempre les quiero responder. Es súper importante que cambies esa conversación interna ya, pero ya. Porque el éxito de tu negocio depende 100% de cómo manejas las finanzas. Ahora, cuando le damos esta mirada positiva a nuestras finanzas, cuando cambiamos la perspectiva de por qué es tan importante tener una buena relación, tiene todo el sentido que le dediquemos tiempo a esto, ¿verdad? Paso número 2. Separar las finanzas personales de las finanzas del negocio. Acá quiero empezar diciéndote algo. Por más de que vos seas tu negocio, por ejemplo, si sos un profesional independiente, como un contador, abogado, nutricionista, psicólogo, etcétera, igual tenés que separar las finanzas. Por un lado, están las finanzas personales, que son tu relación como persona con la plata, vos y tu presupuesto, ingresos y gastos, tus deudas y lo más importante, tus metas financieras. Todo lo que implica que vos puedas vivir tu vida financiera como persona. Y por otro lado, están las finanzas de tu negocio, sus ingresos, sus gastos, sus compromisos. Ejemplo, alquiler, luz, agua, asistente, wifi, oficina, etcétera. Además, tu emprendimiento tiene que tener también sus propias metas, que son las metas comerciales. Es decir, vos como emprendedor, te moves en dos mundos financieros completamente distintos todo el tiempo. Para separar, necesitas entender primero dónde estás parado, qué gastos corresponden a cada mundo y eso cómo lo irás anotando. Sé que estás pensando, todos los gastos son míos o esta otra frase que escucho mucho, mi negocio no tiene casi gastos. Pero te pregunto, ¿alguna vez te sentaste realmente a separar? El gran problema cuando no separan las finanzas personales de las finanzas del negocio es que viven en una sensación de caos permanente. Ya no entienden qué está pasando ni en lo personal ni en el negocio. Y esto es muy peligroso porque automáticamente te lleva a pensar, esto no funciona, el negocio no es rentable. Y esto desmotiva muchísimo como emprendedor y a la larga es lo que hace que abandonemos nuestro emprendimiento. Y de verdad, emprender es una montaña rusa permanente. Nos lleva a convivir muchísimo con la incertidumbre. Y te cuento algo, el antídoto para la incertidumbre es la información financiera. Cuanto más información financiera tengas, más tranquilidad vas a sentir. Entonces, tenemos que conocerles a nuestras finanzas personales y a las finanzas de nuestro negocio. ¿Cómo logramos esto? Primero, tenemos que saber muy bien cuánto necesitamos en lo personal. Acá te digo algo, generalmente este número le sorprende muchísimo y se hacen esta pregunta, ¿todo esto estoy sacando en mi emprendimiento? Y la respuesta es sí, si no tenés otra fuente de ingresos además de tu negocio. Segundo, tenés que conocer muy bien estos números de tu emprendimiento. Y acá quiero que anotes. Primero, ¿qué tipo de ingresos tiene mi negocio? ¿Son fijos, variables, estacionales? ¿Qué tipo de costos tiene asociados a estos ingresos? ¿Qué otros gastos tiene mi negocio? Este es el mejor punto de partida para organizar ambos frentes financieros, separando lo que corresponde a las finanzas personales y a las finanzas del negocio. Paso número 3. La plata quiere ser tu amiga. Es demasiado importante que conozcas tus números. Con información financiera puedes tomar mejores decisiones. Y te cuento un secreto. Los números quieren ser tus amigos. Amígate con ellos porque, hola, sos emprendedor. Tenés un negocio y el negocio es para generar plata. Entonces te tenés que amigar con la plata. Hay una herramienta muy concreta que te va a ayudar muchísimo, que es el presupuesto de ingresos y gastos. Para mí, el presupuesto es el centro de control financiero del emprendimiento. Modelos tenés miles. Es cuestión de que encuentres uno que se ajuste a tus necesidades. Lo importante es que te hagas esta pregunta. ¿Qué información financiera te gustaría tener de tu negocio? Cuando empezamos el proceso de organizar financieramente nuestro emprendimiento, yo creo que estas son las informaciones mensuales que tenés que saber. Primero, ¿cuánto ingresó? ¿Cuánto estamos generando? Segundo, ¿cuánto salió? ¿Cuánto estamos gastando? Tercero, ¿cuánto quedó pendiente de cobro? Y cuarto, ¿cuánto quedó pendiente de pago? El presupuesto te va a dar información súper valiosa sobre tu emprendimiento. ¿Qué líneas de negocio tenés? Es muy normal que no sepas que tenés varias líneas de negocio. ¿Qué servicios o productos vendés más? ¿Cuál es tu servicio o producto estrella? ¿Qué es tu servicio o producto estrella? Es básicamente tu caballito de batalla. Es ese producto o servicio que vendés fácilmente y que te genera pocos costos. ¿Cómo te compran tus clientes? Puedes analizar quiénes son tus mejores clientes. ¿Qué te compran? ¿Cuándo te compran? ¿Para qué te sirve esta información? Para entender cómo se mueve el esquema financiero de tu negocio. Y por último, te quiero contar por qué es tan importante que hagas el presupuesto. Uno, para ordenarte financieramente. Es la forma de ordenarte, de empezar a conocerle financieramente a tu negocio, de tener información. Con la información vas a tener mucha más tranquilidad. Vas a salir de ese no entiendo dónde estoy parada, no entiendo a dónde se está yendo la plata, a tener total claridad financiera. Segundo, meta comercial. Puedes empezar a ponerte metas y armar estrategias. Por ejemplo, si ves que un mes se viene flojo, ya te puedes anticipar a esto y empezar a pensar en qué acciones concretas puedes hacer para levantar ese mes. Y tercero, para poder pagarte. Sí, para poder pagarte a vos. Esto te va a ayudar a que te ordenes en ambos mundos, las finanzas personales y las finanzas de tu emprendimiento. Entonces, si sabes sumar, restar, multiplicar, dividir, claro que sabes de números. Tenés que empezar a educarte financieramente y esto tiene que ser una prioridad para vos como dueño de un emprendimiento. Acordate, si querés que tu emprendimiento prospere y sobre todo que te dé a vos el estilo de vida que soñás, tenés que ocuparte de las finanzas. Empezá por aplicar estos tres pasos que te conté. Te aseguro que vas a ver resultados súper rápido. Espero que esta información te sea muy útil y sobre todo que empieces a aplicar ya.